Pero claro, como yo me entrego, porque yo me enamoro. Yo aunque tenga un buen fondo y un buen rabo, yo me enamoro. Es más raro, claro, como es americano y escritor, pero el más raro, eso sí, en la cama lo viene, tiene mucho más raro. Y hombre, a ver si me entiendes Ramón, que... ¿A qué me tienes maquillando a un muerto? Que no es que me moleste, que tú me has caído muy bien, no me molesta. Yo soy fiel de haber sido enamorado. Y yo quería que tú fases también que... ...meme si tú debes tener en cuenta. No me engane más con los demás. Bueno, no estoy en drags, pero me podría ser locura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? J.D. regresó. Yo no puedo creerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ahora esto es solo un juego, otro juego de bola. Estoy enferma. Es mi corazón. Nadie pensó que he perdido este tiempo. Genialmente te gusta y quiero ser claro desde el principio. Pasas de un número a otro en la agenda y flecha para abajo, flecha para abajo. Llegas hasta el final y de repente te das cuenta de que no puedes contar con nadie. Es la teoría del espejo. Que te miras y aunque no lo parece sabes que todo está al revés. Primero Alex, que está confundido, que en el fondo no me quiere dejar. Así que ahora sin nada que hacer, pues paseo. Doy vueltas de un lado para otro. Nunca pensé que hubiera tantas heladerías en una sola ciudad. ¿Explicaciones? Sí. Que soy demasiado maravillosa para él. ¿Y que ahora piensa que no me merece? ¿Soltero? ¡Hala! Para que se enteren hasta en la China. Sí soy elegante. ¿Y me ha bloqueado? ¡Me ha bloqueado! Y no me contesta los whatsapp y por supuesto no me coge el teléfono. No, mañana no puedo. Tendría que ser el martes. Sí. No, mira, es que no de exclusivas, lo siento. ¿Entrevivirlo y contarlo? Contarlo. Que aún ni gatean. Pero oye, ya tienen fe. Y a mí me da igual que mi ex haya rehecho su vida. Lo que me molesta es que lo haya hecho antes que yo. Tipo muy atractivo. Rollo el tío bueno de crepúsculo, pero vestido a los tifurques. Lo malo. No sé si es bueno en su trabajo que hasta está amenazado. Convivo con el peligro. Pien. Yo creo que estoy en un encuentro de ti. Quiero decirlo. Yo creo que eres la persona más coola que nunca me encontré. Además, eres la única persona que no se ve a mi estómago. todo el tiempo. Cuando te miras, el bebé me pide muy fuerte. Julián, díme que tú m'aimes. Díme a Dios que tú m'aimes, porque yo no sabré que te lo diré la primera. Tienes miedo que tú creas que sea un juego. Sólo yo. Déjate de tonterías y a lo que vamos. ¿Pero no habría alguna forma de saber a ciencia cierta si es Juan? Porque de ser así yo no podría seguir acostándome con Daniel. ¿Por qué no? Pues porque sería como una traición a la memoria de Juan. ¿Pero no habría alguna forma de saber a ciencia cierta si es Juan? ¡Ajá!